Cuatro menores que fueron intervenidas por el ICBF por supuesto estado de abandono de parte de su progenitora está nuevamente a su cargo bajo supervisión de dicha entidad ya que se consideró que no era una conducta recurrente. Por parte de la policía de infancia y adolescencia recibimos la comunicación y recibimos cuatro niñas que fueron rescatadas por la policía precisamente en un barrio de invasión de la ciudad de Valledupar. Las cuatro niñas de uno, cuatro, seis y siete años de edad de origen venezolano fueron puestas a disposición del ICBF para su tratamiento inicial. Una vez recibimos las niñas de inmediato fueron abiertos unos procesos administrativos de restablecimiento de derechos a través de los cuales con el equipo de defensoría que ya está a cargo se iniciaron todas las valoraciones iniciales a cargo de psicología, trabajo social, nutrición encontrando por ejemplo para este caso de las niñas que no habían sido sujetas de maltrato ni de otro tipo de violencias de tipo físico, psicológico o emocional pero sí en materia por ejemplo de nutrición tampoco un estado muy de riesgo o grave pero sí un poco de bajo peso y talla digamos para la edad. Bueno, en este momento ya se abrieron los procesos de restablecimiento de derechos y están bajo seguimiento del ICBF porque hasta ahora inicia precisamente un proceso exhaustivo de valoraciones permanentes y de seguimiento. Están a cargo de la progenitora toda vez que se encontró digamos en entrevistas también colaterales y en todo el sistema inicial de investigación se encontró que el proceso no es repetitivo y que la madre no las pone en mayor riesgo. ¡Gracias!